bueno señoras nosotros vamos para el cine hoy porque vayan quiere salir y ya le pedí el uber y mire cómo está durmiendo levántate que está llegando y vamos a ver rápido y furioso mi primera película de rápido y furioso porque no ha visto ninguna y para de que nos vamos y esto ya mira está llegando ya vamos señorita del lugar llegó y brian le cogió con cepillas y cambias el abrigo ahora y se quedó y el hombre está aquí esperándonos miren el lugar que no yo voy a buscar ay dios mío una camioneta de trabajo yo le digo a ustedes como ya llegamos señores y metiéndoles de ingresos saben comprar una palomita grande para los dos y un refresco para ella siempre comprando sus dulces nosotros pasamos lucha señores yo espero que la película se ponga en español es una aplicación que descargamos bueno señores primera vez que me voy a montar en una guagua estamos aquí esperando las la guagua y vamos para el estadio como me quedo bien delineado 20 yo pero yo no sé hacerlo y estamos aquí en la parada esperando la guagua faltan como cinco minutos y yo descargo una aplicación hay que supuestamente con eso que se paga como que yo tengo mi tarjeta desde el teléfono y vamos a ver si llegamos y no pedimos un uber por ahí miren mi amiga viene el outfit de esta niña la venezolana señores pero está casada esta guagua no ha llegado y no va a cogerlo tarde se va la guagua señores esto ni se quiso pagar el teléfono y como sea nos montaron ay hombre yo creo que yo creo que no perdonó hoy a nosotros pero no pagamos las guaguas me dije que no lo entendíamos y no las coro así que vamos gratis aquí yo quiero saber hay que coger otra guagua después de esto y vamos aquí llegamos como una hora así al estadio aquí vamos en la próxima guagua señora no hoy nosotros nos montamos free porque que solo no quieren pasar y dicen montense montense y vamos a ir señores hasta tuve que yo te digo que vamos a cruzar está lloviendo y nos cruzaron por el lado y nos mojaron todas coño nos mojaron la primera experiencia en bus vamos en chumba de ajo pero la gente aquí están la gente aquí están insoportables que cruzó una camioneta a millón para mojarnos mira mira esta como va se tuvo que quitar la vaina hay que decir la luz que vete video ahora nos bajamos hasta más ay ay Dios mío yo me estoy como helando del frío aquí ella está bañadita de agua ella me mató a risa y me dice y todas necesitamos una funda de esa vez concha de nosotros vamos bañadita de agua nosotros estamos mojadita todo por el fuego artificial y esta está con los tenis con los tenis con los tenis con los tenis nuevos está con ti no te preocupes lo único importante es que llevamos papi para allá no estaba lloviendo para allá estaba solazo que sabía uno que estaba lloviendo no se trata estábamos de la guagua afuera y tuvimos tuvimos que venir caminando donde nos dejó la guagua pide minutos ya tú sabes tú no quieres ver a rubi porque por lo menos yo tengo un hoodie pero esta tiene un topcito y ella tiene todo mojadito cuidado si te va a ver que tú eres muy chiquita ya llegamos al play pero estamos todos bañados y esta tiene la teta mojadita llegamos viva miren el bañado que tiene esta miren los cabellos rizados ay mi madre y aquí está cerrado lloviendo esta gente está pidiendo entrada quién va a venir para acá ver un juego lloviendo nosotras damas estamos vivas el cabello se me rizó así pero estamos vivas y la chica aquí está toda mojada fue venir con una chaquetita yo vine con mi hoodie y vine con mi gorrito luego mi amor estaba cerrado lloviendo y esa gente estaban quita ponen carpa quita ponen carpa y luego yo pensaba que se iba a cancelar pero al final de cuentas se jugó y ganamos ganamos como 5 a 10 no recuerdo cantamos el himno de canada y el himno de eeuu ahí estamos los muchachos estrechándose y nada luego comenzó el juego y como les dije ganamos y estuvo super super cool ustedes saben que yo dejé mi gorra allá en mi casa solo me compré esta y me gustó porque luego se aparece el de san diego y me hicieron un descuento de 7 dólares ustedes saben que me mutan con mi gorra mi amor mi amiga está borracha órale bien miren yo estoy muy cómoda aquí ve como lo tengo nos faltamos de temprano ay no le gusta que yo lo grabo está bueno bueno señores aquí está super lloviendo todo el mundo se fue para el juego hoy pero yo no fui porque Brian juega mañana entonces no fui hoy yo me veo super blanca ignoren eso pero está cerrado lloviendo así que creo que el juego se canceló y yo me quedé en la casa limpiando así que les voy a mostrar un poquito de la cocina y las cositas que yo limpie también voy a cocinar hoy y no sé que voy a hacer miren un poco de la cocina que nosotros tenemos aquí en la casa todo está limpio porque yo limpie hoy ignoren nuestra frutera ahí también esta es la estufa estas cositas yo paro cambiándosela porque la estufa es eléctrica pero yo no la había visto así y por aquí tenemos los cuchillos eso ni siquiera lo usamos que para con el café y ahí están las proteínas y los guineos y yo compré esta batidora también en Amazon que me salió super super buena trajo tres vasos y esto es una tostadora y nada tenemos como que la cosita así media organizada y esto la cocina lo tiene pero nosotras ni siquiera lo usamos solamente lo utilizamos para nosotras como que organizar las losas ahí y que escurran el agua y por aquí tenemos la nevera que está llena de carnes y cosas así yo tengo la mía arriba las chicas tienen la de allá abajo y aquí están los postres y por último esta es nuestra nevera surtida cada quien tiene un piso como que por pareja y nuestra nevera está full aparte de eso por aquí tenemos también las compras como cosas esenciales como sazones con fle como que snack también yo tengo aquí como que leches lata de maíz de habichuela porque no tengo la olla de se me olvidó el nombre la olla de hervirla ok tengo palomitas ahí arriba y tienen microondas aquí también están los sazones de las muchachas por aquí están también sus cosas y ya aquí como que está la losa y aquí son cosas de ella también también aquí abajo tienen más cosas de la compra y tenemos cosas así también mi amiga hizo unas alitas ahí al horno esta es nuestra sala está un poquito desorganizada pero tiene una televisión tiene los dos asientos eso es un balcón y nada aquí pasamos mayormente el tiempo y ese es nuestro comedor y ahí estoy yo en bata y nada por aquí les voy a enseñar nuestro baño que es un baño sencillo lo que más me gusta del baño realmente es el espejo porque es un espejo grandote y tenemos la ducha y el inodoro la casa realmente tiene tres habitaciones no la enseño a la mía porque tiene un poquito de reguero quizás se lo enseñe en otro video o no recuerdo si la han visto por si yo se la he subido o no y la de los otros chicos pues no se la puedo enseñar porque obviamente son habitaciones privadas y hay una de las habitaciones que obviamente se rifó se hicieron papelitos y se rifaron por pareja que tiene un walking closet y tiene su baño y es como que la habitación principal después las otras dos parejas fueron la habitación básicamente lo mismo tiene un un closet la cama y como que los estantes y eso y nada es normal las habitaciones solamente la principal tiene una televisión por lo que Brian y yo lo que hicimos fue que compramos un proyector y vemos como que televisión ahí y la ponemos en la pared porque así es más grande y el proyector me lo puedo llevar para mi casa o él se lo puede llevar para Dominicana porque yo le dije que si se compraba una televisión obviamente iba a ser muy difícil para uno llevársela y que llegara viva entonces preferí comprar el proyector que nos salió como por 100 dólares y también lo compré en Amazon por lo que ¡Suscríbete!